En la tarde de este domingo 25 de julio, dos civiles recuperaron su libertad después de haber pasado varias semanas secuestrados por el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Las víctimas estaban en zona rural del norte de Santander, donde opera esta división del grupo subversivo, y se pudo restablecer sus derechos gracias a una misión humanitaria en la que participó el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo e integrantes de la Iglesia Católica. La identidad de los liberados no fue revelada, pero se confirmó que ellos fueron valorados por el equipo de asistencia médica que confirmó que se encontraban en adecuadas condiciones de salud. Posteriormente, estas personas fueron trasladadas a otra zona para reencontrarse con sus familiares. Cabe recordar que el norte de Santander es uno de los departamentos que más está sufriendo el recrudecimiento de la violencia. En el territorio, además de las disidencias de las FARC, opera el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Ejército Popular de Liberación, también conocido como Los Pelusos y el Grupo Narcoparamilitar Los Rastrojos. Todos estos grupos armados ilegales hacen presencia especial en el departamento, ya que este es un punto estratégico para controlar rutas de narcotráfico y trochas fronterizas con Venezuela. Los distintos grupos delincuenciales se disputan el territorio y, además de violar los derechos de los uniformados, también atacan a los civiles. El Comité Internacional de la Cruz Roja reiteró su disposición para ayudar en medio de conflicto interno que vive Colombia. Asimismo, recordó que está dispuesta a participar en más operaciones de liberación de militares y civiles, pues durante los últimos 50 años han facilitado los procesos de más de 1.800 personas que estaban en poder de grupos al margen de la ley.